Ahora ya se vinieron también, bueno, ya están llegando también aquí a Jordano Bruno, en donde pues nada más los traen de un lado a otro, ¿no? María, que ha conocido casa Dochangonia, ahí en... digo, este... Pues bueno, ella sabe, bueno, pues tú contamos el sobrecubo. Sí, claro, ahorita todos los albergues para migrantes que están rebajados, o sea, ya no tienen espacio, hay breques que llegan para los que están recibiendo a todas las personas que si tú ya no hay donde se pueda entrar, y creo que a los que poníanse en los redes que los estantes no se están acorralando, ¿no? O sea, no los dejan subir a su mujer, porque esto ha obligado a que tengan su... volver a usar los trenes y ponerte en tu riesgo, y no los dejan, eh... pues no los dejan quedar en los parques, tampoco ellos van a probar uno de sus ejemplos, pero tampoco les dan un refugio, y algo que están pidiendo las organizaciones en conjunto, porque ya no pueden más, es que el gobierno de la Ciudad de México ponga un albergue digno y con capacidad para miles de personas, porque hay miles de personas migrantes en la ciudad, y están llegando más, y van a llegar más, porque no es algo que vayan para pronto. Entonces creo que es muy importante también, como vecino, tener un poco de conciencia y ser empáticos con la situación, porque algo que también ha estado pasando es que muchos vecinos se están quejando de que están desmergando en las calles, pero es tener un poco de empatía, y saber que no tienen otra en dónde dormir, y que incluso también les pasa que muchas personas se acusan de ellos, como nos contaban que los taxistas les estaban cobrando cantidades grandísimas por trayectos muy cortos, ¿no? Y cuando pasó lo de la llamada neurona, no les decían a dónde se iban a llevar, no les hablaban en su idioma, entonces creo que es un momento en el que la población tiene que ser empática y no tiene que ser abusiva con estas personas que están en vulnerabilidad, y que justo lo que han dicho de un principio es que no se tiene que dar. La mayoría se quiere ir y solo quiere pasar por aquí, pero no se puede hacer el servicio. Sí, son 45 días nada más del permiso que le tiene que hacer el servicio. Lo único que tiene que hacer es aquilidad del trámite, nada más. Nada más. Pero regresando un poco del albergue, pero desde el albergue, se va a cerrar, se va a cerrar y luego la ubicación, la cerrar es por presencia de que no llegamos muy grandes. ¿Quién no ha llegado allá a la tarjeta del albergue? ¿Quién llega? Estaba saturado, a mí también me lo puedo ir a cubrir a este albergue, estaba saturado, pero no nos dejaban entrar. O sea, la gente estaba y estaba alrededor, mejor, algunos vecinos de la unidad de enfrente, trabajadores unidos, no sé cómo se llama la unidad, salían y les primeras, y hacían esta jornada de acuerdo a alguna, para vigilar que más les cobraran los taxistas 500,000, 200,000 pesos, y que se gastaran los tipos que tenían en eso, ¿no? Entonces, también lo preocupante son los discursos que están dando las autoridades, porque Alicia Bárcena, la secretaria, en la conferencia de la mañana del día lunes, pues indicó que este retiro de personas migrantes había sido solicitado por ellos. y el Instituto Nacional de Migración contradijo en un comunicado y informó que más de lo que sí, ¿no? Entonces, y bueno, hace poco se llevó a cabo la cumbre que fue a cubrir al tanto ruido, nuestro compañero y editor que tiene páginas, y pues bueno, ahí se había hablado sobre los mandatarios de los países de México, que se realizó en Palenque, y se había señalado a acordar que una de las prioridades, además de realizar estas, pues estas medidas por tomar, ¿Tratólogo? en donde se, pues no, no, las personas en la necesidad de salir de sus países, pero una cosa que se acordó muy clara era el trato humanitario a las personas. Ya estamos viendo que no se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México y por supuesto que en otros estados de la República tendríamos que recordar también el incidente que pasó en el bloque del país, que todavía está queriendo ir a tirar esto. Y pues bueno, porque hay que seguir con... Eso es una heredadísima, podríamos proponer más, pero no tenemos tanto tiempo. Así que hay que arrancar que se lo toquen a mamar. Ay, bueno, porque este tema tampoco es muy agradable, de hecho es bastante triste, y... Pero después vamos a tener otros temas. Va a haber... Bueno... Pero bueno, creo que justo a todas las personas nos conmocionó mucho la noticia de que hallaron el cuerpo de la magistrada en su domicilio, al inicio de la semana, ¿no? Y creo que esa es una noticia que nos hizo darnos cuenta de la cantidad de discursos de odio que siguen existiendo y que están en todas partes, ¿no? Y que una persona que siendo tan visible y su exigencia de que respetara su identidad y se fue como si borraran todo su trabajo, todo el trabajo de toda su vida a la hora o sea, que reportaron su muerte, ¿no? Entonces, creo que eso nos hizo ver que todavía nos queda mucho por aprender, ¿no? Sobre el respeto a las identidades. Y no sé, creo que está lindo recordar que la magistrada hizo un trabajo muy importante para las identidades no binarias. Logró que existiera el primer pasaporte mexicano para una persona no binaria. También que avanzara el trámite para que las personas no binarias tengan identificaciones oficiales con clientes. Y, bueno, creo que algo que también es muy importante presentar de esta situación es el más acto de las condiciones de las autoridades, de los funcionarios públicos, que a pesar de que ya existen como mil males, en un momento de fiscalía han tenido que aplicar en su tiempo y siendo los mismos errores como lo que hizo la fiscalía de los salientes, que sin realmente tener un avance de investigación y se ha sido un crimen fácil. A eso se ha sido una teoría, ¿no? Cuando ni siquiera existen las significaciones, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, todos nuestros años ya tenemos que ir a un nuevo momento. Y que además fue la primera vez que lo hace, ¿no? Una periodista, ¿no? Mónica, y con un hilo muy interesante, muy... ya en donde se puso varios... un día se puso varios casos en donde ha realizado esas prácticas, en donde se tendría que esperar acercarse a la investigación porque entonces tengo desinforma, contribuye a estos discursos y a esta mala... a esta mala forma de informarnos, de informarnos más bien, que se vuelve todo tan mediático y entonces permea un ambiente en donde dicen ah, claro, otros sí se asesinaran entre ellos. O sea, la gente... si una autoridad lo sale a decir, entonces ya las personas asomen, asigmatizan, asomen y dan por hecho ¿cómo? Que debería de esperarse un poco más a que avancen las investigaciones. ¿No más? Sí, y que van a ser también narrativas, ¿no? O sea, que justo se olvida que la magistrada estuvo denunciando mensajes de odio de su persona desde julio y que además estaba en el mecanismo de protección del derecho. Exacto. ¿No? Sí. ¿Y sabes lo que os da? No, no se están en tocando. Porque no es narrativa a la hospitalidad, es narrativa fácil, y ya lo recicamos desde hace años. Y que alimenta el morbo, ¿no? Al final. Pero el tema de Aguascalientes no se puede olvidar que apenas en el mes de julio fue asesinado un académico de los que se encontraba una actividad cultural en Aguascalientes y fue asesinado. A partir de los estardes ¿Cuál es? el móvil, en el clima. Claro, y que la magistrada es justo es para que se investigara. Ah, ok. No sé si hay una una idea, una política de ocultamiento, de obscurso, de obsesión por parte de la sociedad. Porque no es que están logrando estigmatizar a la pareja de obsesión y obstruirla, obstruirla en investigación. Porque no nos va a faltar nada nuevo que no nos deconoce. Sí. Y cuando moría acá, en un caso se presentaron la cárcel, pero también con los medios de comunicación, ¿Cómo se reivindían algunos periodistas a señalar, a nombrarle como, como pidió? ¿Cómo se ponía un apodo? Ah, justo, justo, en la canción de la poca, ver, en la poca, ver, editar. O sea, yo creo que el cuerpo de la experiencia es algo que estamos aprendiendo y que justo es cambiarnos el chip y decir, no, venga, eso es esfuerzo, ¿no? Es esfuerzo, justo en la cárcel que preparamos, viene un poco sobre eso, ¿no? O sea, que en sí el político sale, en voz incliniente, pero también una cosa es que no respetar la identidad de las personas. Y que una persona te está pidiendo que el nombre es Moe, no puedes nombrarle de otra manera. No sé, que te puedes tropezar, pero corrígelo y aprende, ¿no? Exacto. Y que el lenguaje es que lo que nos estamos tomando, ¿no? Y que es nuestro. Ajá, vamos a lo que hagamos para comunicarnos. Gracias, Muchas gracias. Claro. Olvidamos de eso. ¿Y cuánto es lo importante es nombrar, nombrar? Nomás poder conocerlos al final de cuentas. ¿Y cuánto es lo que nos podemos a capturar? Yo creo que rapidísimo que nos platiquen brevemente aquí, que nos acompañan esta noche qué es lo que están haciendo, desde cuándo, bueno, son dos colectivas a mí que se vieron acá. Sí, porque es como cuando nos vamos. Sí, porque es como cuando nos vamos. Ajá, ¿de dónde o no tenemos? ¿de dónde o no tenemos? Por, cerrar los restaurantes llevan hace tres años. Tres años. Tres años, y bueno, nos ponemos de un. Fue de mis primeras coberturas. Sí, puede ser nada porque se despidieron prácticamente hacia otro restaurante porque tiene páginas también y en todas las revistas también. Ahí va a seguir. Le dará algo, está bien seguimiento. Muy bien seguido. Bueno, amigo, que... Gracias. Pues empezó en las redes, como sigue existiendo, empezó en las redes con un tuit acerca de mi desahogo laboral, que es lo que sigo encontrando con mucha gente todavía. Necesitamos como, nos falta esa voz en los medios, en la calle, todo eso, nos tienen como muy reprimidos. Entonces a partir de ese tuit, pues más gente empezó a hablar, decidí abrir como el perfil en Twitter, primero de terrorrestaurantes, después nos extendimos a Facebook. ¿Qué fue lo primero que tú tuiteaste que tú necesitabas desahogarte? ¿Qué fue eso que tú tenías que decir? Fíjate que a mí me golpeó mucho el asunto de ver mi ahorro para el retiro y verlo tan raquítico y yo sentirme tan cansado con tantos, tengo ansiedad diagnosticada. Entonces me pongo a pensar como todo eso y veo cuánto dinero me robaron porque es como bastante dinero. Porque en toda mi carrera profesional solo he tenido un trabajo donde tengo el seguro social al 100%. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, órale, y vi los números y dije, wow, hice más en un trabajo que en todos los trabajos anteriores que también eran hasta cierto punto lugares prestigiosos. Entonces tenía como esa necesidad de sacarlo. O sea, yo simplemente nunca fue otra intención más que como hacerlo, como todo eso. A partir de ahí me di cuenta que la gente necesitaba mucho hablar de eso y me puse a investigar. Me puse a investigar y también me di cuenta que casi no había nada de información aquí al respecto en México. Pero sí vi que en Estados Unidos y en Europa, sobre todo también en España, en Francia, ya empezaban como justamente estos movimientos y que se asentó más con la pandemia, que también fue mi caso. O sea, la pandemia sí es como como algo que marcó. Yo creo que si no hubiera ocurrido la pandemia, tal vez no hubiera tenido esta catarsis en la que escribí el tuit. Y yo creo que también la gente no hubiera entendido esa catarsis que estaba teniendo y también tuvo su propia catarsis. Y a partir de ahí, pues... Pues es que fue uno de los sectores más golpeados, ¿no? Sí. Sí. Porque, o sea... Exacto. Pero además, me acuerdo, fue algo muy icónico cuando... Bueno, que ya empezaban o que empezaban a pedir que se abriera, ¿no? O sea, que no se cerrara por completo porque era una necesidad básica. Claro, porque fue la cantidad. Lo del abrir y morir, sí. Pero, no, los empleadores, ellos eran los empleadores. De hecho, estaban obligados. Hay muchos testimonios de cómo los obligaron justamente a salir a la calle mientras los patrones estaban de vacaciones aislados. Mi hermano fue uno de ellos. Fue como muy feo todo eso. Sí, tomar el transporte público para el lugar de trabajo y aparte con el tiempo de la gente. Así sí, así sí. ¡Ah! Sí, quiere hablar, quiere hablar ya también. Dice que sí, está muy mal. Ay, 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 ay. Puede ser de... Pues es que se empiezan a hacer como muchos casos mediáticos también. Empiezan como mucha vera. Vale, digo, no sé si puedo decir los nombres, pero son como varios lugares. Son como muchos. Sí, que los diga, que los diga. El primer caso que se hizo fuerte fue el del péndulo, uno del péndulo, que fue una hostess que acosaron, un cliente la acosó y el gerente, pues básicamente la dejó sola con toda la situación. Subió un video llorando. Yo le pregunté, ¿estás segura que lo subamos? Porque eso es algo que siempre tenemos enterrado. O sea, no subimos nada sin el consentimiento de la persona que lo está mandando. Y así como lo ven en las redes, así es como que la gente quiere que se vea. Porque luego nos preguntan así, ¿pero quién es? ¿Dónde es? Todo eso, no sé, o sea, no te puedo decir porque esto es lo que la gente quiere ver. Entonces se subió el video y obviamente era como muy fuerte ver a una trabajadora justamente quebrándose por la situación que había tenido. Y pues eso obviamente empezó a llamar como mucho la atención de la parte. Y ahí fue Puyol, ¿no? Y de ahí fue Puyol, pero Puyol fue un caso aparte, pues. O sea, Puyol no fue un caso que saliera en terror restaurantes. Nosotros lo replicamos, pero fue el caso de una trabajadora, ¿no? Jimena. Y también ahí explotó y el asunto con Puyol justamente es que Puyol, si tocan a Puyol, se vuelve como muy mediático todo el asunto. Y ahí explotó y ahí empezaron a salir más lugares, más lugares, más lugares. Y se hizo la bola grandísima. Y se hizo la bola grandísima. Tenemos el caso de Sonora Grill que escaló hasta el punto en que los declararon como un lugar racista. O sea, oficialmente es un lugar racista porque las autoridades lo declararon así. Ya, ya está. Entonces es algo como muy fuerte eso, porque eso se logró justamente con las redes. Y acá en Terror Restaurante eres tú, digamos. Soy yo como la imagen que tratamos de dar, porque sí, pero hay más gente, sí. Ok, y acá en Restaurante La Feminista, chicas, ¿qué nos quiere contar primero? ¿Qué quieres sentirse? Somos como también como... Sí, somos equipo. Este, pues justo yo en 2021 estaba trabajando en Quintonil y viví hostigamiento sexual. Y ahí fue cuando conocí a Rodrigo. Me acerqué, de hecho yo no me acerqué. Con Juan. Otra persona, otra persona de Quintonil que también había vivido una situación parecida a la mía. Se acercó a Terror Restaurantes cuando yo empecé el proceso de demanda y toda esta situación. Porque fui muy revictimizada por la licenciada, que es la esposa de Jorge Vallejo. Fui por Jorge Vallejo, que son los principales ahí. Y no me da pena decirlo. Este, me revictimiz... Sí, les debería dar pena a ellos. Me revictimizaron, me forzaron a renunciar. Fue bien difícil, me sentí muy sola. Y justo la única persona que me apoyó y que sabía qué hacer fue Rodrigo. O sea, él me apoyó. Yo abrí un Instagram con la idea de convocar a las morras a marchar. Y a través de nuestros carteles denunciar las personas, los chefs, los restaurantes que nos están, pues, lastimando, ¿no? Agrediendo, sí. Porque, o sea, en Quintonil fue la primera vez que me hice consciente del acoso y del hostigamiento que estaba viviendo. Pero no era la primera vez que lo vivía. Incluso la misma licenciada me preguntó así como, ¿y es la primera vez que te pasa? Y yo, no, ¿y qué tiene que ver, no? O sea, soy morra, soy... O sea, en la industria es muy normal. Está muy normalizado que nos acosen, que nos toquen, que pasen cosas que no deberían pasar. Y te dicen, no, pues, tienes que aguantar porque es lo que toca, ¿no? Porque la industria es difícil, porque hay que aguantar 12 horas, porque hay que aguantar... A mí empulló el misión llorar al menos dos, tres veces. Entonces, o sea, sí fue muy difícil y a través de mi enojo fue que nació Restaurantera Feminista. Y gracias a todo eso conocí a morras bien chingonas, que igual somos de la industria, que también traen ahí como el fuego de no puedes seguir así. Y lo que empezó como un Instagram para gritar y enojarnos, ahora es todo un movimiento y estamos, pues, trabajando en conjunto con Terror Restaurantes. Justo, no solo que queremos quedarnos en la denuncia, ¿no? Queremos crear estructuras en donde podamos descentralizar la información, que como trabajadores sepamos qué hacer, qué está bien, porque también es eso, ¿no? Que no sabemos qué está bien, o sea, si nuestros derechos... Ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Para empezar. Entonces, justo queremos descentralizar la información, acercarla. Justo de ahí nació el fanzine, que ahorita Liliana les cantará de nuestro fanzine. Y nuestra intención es esa, trabajar con los restaurantes para que sepan qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo, y luego los trabajadores unirnos y organizarnos para saber cómo hacer las cosas y hacia dónde ir. Y bueno, ese es nuestro rumbo en este momento un poco. Es que ahora, ¿cuántas personas conforman con Serenidad Feminista? Pues es que somos varias, o sea, las que estamos así como... La coordinación general somos seis. Somos seis las que nos vemos todos los lunes y estamos ahí en constante trabajo, pero somos más. La verdad es que es complicado porque, pues, como trabajamos en la industria, o sea, tenemos horarios muy absorbentes. Entonces, hay varias morros que siguen en la industria y como que participan y ahí están, pero así de que estamos full, somos seis ahorita. Ok, a ver, Sarai, cuéntanos cómo es que llegas acá a Restaurante Feminista, pero también me gustaría saber qué es lo que... si hay un antes y un después de que tú llegas a Restaurante Feminista. Ay, sí, claro que hay un antes y un después. Yo llegué a Restaurante Feminista de una forma muy mágica. Yo no sé si fue coincidencia, Diosita, la universa, yo no sé, pero hace... yo creo que ya va a ser un año, no sé, más de ocho meses, yo colaboro y comparto espacio en uno de los lugares donde pueden encontrar nuestro fanzine, que les van a platicar ya ahorita en un ratito, que es Librería Moshly, es un lugar que incluso está reseñado en este primer volumen, y una de las personas que trabaja en la barra le platicó a Fernanda de mí, Fernanda vio mis stickers, soy abogada, yo soy la que lleva la coordinación jurídica en Restaurante Feminista, si algún día mandan una denuncia o buscan alguna asesoría jurídica, de este lado es quien les da seguimiento, acompañamiento y asesoría jurídica. Soy licenciada en Derecho por la UNAM y tengo una especialidad en género. Y entonces, pues, Fernanda vio mis ilustraciones, ilustro por hobby, me encanta ilustrar, ilustro temas de menstruación digna, acceso a derechos de las mujeres lesbianas, temas de diversidad, temas de, pues, diversidad de corporalidades y así, ¿no? Entonces, Fernanda vio mis stickers y después preguntó quién era quien ilustraba los stickers y nos conocimos. Cuando Fernanda inicia Restaurante Feminista, buscaba a alguien que ilustrara para Restaurante Feminista, y entonces me invita para temas de ilustración. Y Liliana, que también ya estaba parte de Restaurante Feminista, dijo, ah, yo tengo una amiga que es muy buena abogada en temas de derechos humanos laborales. Y resultó que hablaban de la misma persona. Lucio está muy enojado. Lucio dice que ya no quiere. Es que me tocó ser así la cargadora de Lucio. Entonces, pues, fue muy mágico porque Liliana me conocía como abogada de otro área. Sí, la conocí muy épicamente a esa mujer. Me conoció en un tema que tuvimos para defender a un perrito que estaba encerrado. Entonces, ella me conoció en lucha. O sea, lo de ustedes es la defensa. Ya traen como la madera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo llevo más de siete años dedicándome a la defensa de derechos humanos. Específicamente en derechos humanos laborales llevo tres años. Empecé trabajando con derechos humanos laborales de mujeres maquileras en Ciudad Juárez. Entonces, estuve también trabajando con derechos humanos laborales en Sinaloa. Y de ahí nace como todo mi interés de trabajar a derechos humanos laborales por el área profesional. Entonces, ella me conocía como abogada, ella como ilustradora. Y me invitan ambas al mismo proyecto sin saber que era la misma persona a la que estaban invitando. Entonces, me uno yo al proyecto y decidí por cuestiones de tiempo dedicarme únicamente al tema legal y soltar el tema de ilustración y redes a otra compañera porque genuinamente no me da la vida. Pero fue muy mágico. Y un antes y un después, creo que hay personas que te salvan. Y hay momentos en los que sientes que ya no sabes de dónde agarrarte. Y la verdad, las compañeras han vuelto a ese espacio en el que te agarras y sientes que no estás solo en la lucha. Porque creo que cuando llevas ciertos años dedicándote a la defensa de derechos humanos, ya es agotador. O sea, ya llega un momento en que dices, ya, ¿para qué? Y sientes como ese desgaste de, ya no veo cambio, no estoy viendo avance y te desanima, ¿no? Yo te digo, yo llevo siete años más o menos dedicándome a esto y ya era como, ya, sí, cansancio completo. Y la verdad fue como un volver a agarrar gasolina para la lucha, como volver a aprender motor y volver a darle. Y sí, me regresaron mucha vida. Entonces, cada lunes nos reunimos, somos seis en la Coordinación General. Somos puras mujeres y disidencias. La Coordinación General está conformada, somos cinco mujeres y una persona no binaria, una persona transmasculina no binaria. Y entre nosotras seis sacamos como la chamba constante que implica sostener restaurantera. Y en total yo creo que somos más de 20 compañeras que sostenemos las demás actividades. Tenemos actividades desde bordados colectivos para hacer denuncias públicas, talleres, estamos pensando círculos de lectura. O sea, se están abriendo otros espacios de acompañamiento para no solo, pues, apoyar las denuncias de la industria restaurantera en temas de derechos humanos laborales, sino también para generar espacios de acompañamiento para morras y disidencias. Muy bien. Y ahora sí, este, Liliana, cuéntanos. El fanzín. El fanzín. Pero además todo, todo este acompañamiento y toda esta ayuda que ustedes brindan es gratuita, la cobran. Cuéntenles a nuestra audiencia y a las personas que nos están, que nos van a ver después qué tienen que hacer. Pues justo la, la, el objetivo principal como las compañeras mencionan es, pues queremos permitir que la información sea accesible para todos, ¿no? Que justo podamos encontrar un espacio, un medio en el que podamos incluso comunicarnos sin, sin tener como ya estos, estas limitantes, ¿no? Porque justo la idea de crear el fanzín es poder, les presentamos el fanzín, preciso, fanzín es el primer volumen, se llama La Cazuela. Y justo su eslogan es donde se cocina la revuelta, ¿no? Y la idea es como ir aportando todos estos ingredientes que todos podemos ir poniendo para tener un medio de comunicación de nosotros, ¿no? En el que justo podamos externar nuestras inquietudes, nuestras incomodidades, obtener información que nos permita defendernos y también relajarnos e integrarnos, ¿no? Porque justo no nada más es como denuncia, denuncia, no, o sea, es como escribir qué onda con tus derechos, te recomendamos un playlist para que pues justo tengas toda la energía y motivación que nosotras también necesitamos para la lucha, poemas, hacemos igual como, tenemos esta iniciativa de a través del fanzín empezar a crear una guía en la que puedas identificar estos lugares que nosotros ya tenemos reconocidos como punto casi seguro, ¿no? En los cuales estos espacios tengan garantía en los derechos laborales, que la gente que está trabajando ahí se sienta representada y tranquila, que los alimentos igual sean buenos, o sea, como que en general todo esté chido. Casi seguros. Justo. Casi, porque no, no hay un lugar en donde... No podemos garantizar al final de cuentas, porque a lo mejor si yo tengo un espacio en el que estoy tratando que sea seguro, al final cuando tengo la captación de nuevos talentos, puede ser que sea un agresor, entonces es casi seguro, porque cuando identifique al agresor me voy a hacer cargo de que ya no suceda, pero mientras, pues no puedo garantizarte que lo sea, ¿no? Claro. Hay que también tener como claro este realismo en esta relación, que justo también es una de las, de los ejes de restaurantera feminista, ¿no? Que justo no, no queremos, o sea, sí estamos enojadísimas, y nos encantaría el que arda, ¿no? Pero al final de cuentas también tenemos que reparar, porque de una u otra forma, o sea, nos necesitamos, ¿no? Entonces es reparar, dignificar, permitir que podamos disfrutar la profesión, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que las personas que estamos en la colectiva y con quienes trabajamos tenemos en común, amamos nuestra profesión, o sea, nos gusta mucho a lo que nos dedicamos, y desafortunadamente estas violencias se alimentan de ello, ¿no? O sea, de nuestro amor, y lo utilizan para su beneficio y lastimarnos, o sea, como una relación súper tóxica. Ajá. Entonces es lo mismo, queremos empezar a ayudar a la gente a identificar y a nombrar lo primero como es, ¿no? Una violencia, ¿no? Porque justo, digo, mi experiencia en integrarme a Restaurante Era Feminista es igual similar, ¿no? O sea, yo trabajo en la industria desde hace 11 años, mi primera experiencia en la industria igual fue súper violenta, y yo joven inexperta, pues, adopté y normalicé y permití que muchas cosas pasaran, ¿no? Igual las violencias. Sufrí acoso sexual y pues creo que también no es mal momento para mencionarlo en público, yo mi primer trabajo fue en Porco Rosso y empecé a trabajar como cajera, ¿no? Igual solamente contrataban mujeres para hacer cajeras porque pues tenías que sonreírle a los clientes. Entonces, conforme fui avanzando, conocí al chefe ejecutivo de ese espacio, que es Héctor Carmona, y pues muy agradable persona al principio, ¿no? Pero después sus bromas lascivas en doble sentido, pues yo tenía que reírme, ¿no? Porque pues justo... ¿Qué tal si te despedían, no? Y en ese momento todavía no lo identificaba, ¿sabes? Era como que ajaja, así es pertenecer al club de los cool del trabajo, ¿no? Eso me va a permitir crecer. Y sí, eso te permite crecer porque efectivamente llevarme bien con estas personas me permitió empezar a destacar, me convertí en gerente y lo agradezco porque aprendí muchas cosas que hoy en día me permiten hacer muchas cosas más, pero ¿a qué precio, no? Porque en el momento en el que decidí marcar límites y dejar de tolerar estos abusos fue que empezaron a haber quejas sobre mi trabajo y situaciones que tenían que auditar y reuniones en no sé dónde, al punto en el que literal me cansé y renuncié porque justo ya era un acoso impresionante y no nada más conmigo. O sea, de verdad, en Porcorroso absolutamente todas las mujeres han recibido acoso por parte de Héctor Carmona y demás personas. O sea, de que ya era incluso una broma el saber que había fotos de su miembro viril por todas partes porque esta persona no se cansaba de mandársela a todo mundo. Y sí, es verdad. Y yo pues en ese momento que lo recibí en el desconocimiento de no saber ni siquiera que era una violencia ni que podía denunciarlo, eliminé todo. Entonces cuando renuncié no tenía nada para hacer nada y ni siquiera ganas de pelear. Entré a otro trabajo en el cual justo estas experiencias me permitieron ser un poco más fuerte, alerta y fuerte y eso me permitió crecer y conforme fui creciendo empecé a buscar hacer acción en corrección. Conseguimos con otra compañera que justo igual forma parte de Restaurantera Feminista que no está aquí en este momento, implementamos protocolos de atención a denuncia en el espacio donde trabajamos y nos empezó como a hacer mucho ruido. Y coincidimos en que justo vimos un post en Instagram que decía conversatorio de diálogo acerca de violencias en la industria restaurantera por parte de Restaurantera Feminista, ¿no? Y nuestra compañera Itziar me dijo vamos, ¿no? Y yo con miedo, ¿no? Pues vamos, ¿no? Y llegamos, nos presentamos, nos conocimos, empezamos a platicar y empezó a haber lluvia de ideas y dijimos pues nos quedamos, ¿no? Nos quedamos y empezamos a trabajar y de verdad que justo este antes y después pues igual Restaurantera Feminista ha sido un cambio así gigantesco en mi vida en el que incluso ya soy consciente de muchas cosas y el hecho de ser consciente ya es un poder, ¿no? Y justo hay que utilizarlo pues para hacer acción y precisamente el fanzine es esto, ¿no? O sea, es llevarlo a no nada más quedarnos en las redes que justo las redes son una forma maravillosa de alcanzar muchas personas Y de ayudar a un buen de gente si lo utilizas de forma adecuada o también puede ser un arma muy poderosa El fanzine es un proyecto que vamos a estar sacando de forma trimestral, justo esta es la primera edición, cubre lo que es octubre, noviembre, diciembre y para el trimestre de enero, febrero, marzo igual vamos a sacar otro volumen Lo vamos a estar repartiendo de forma pues presencial, en acción, directa, en marchas o incluso crasheando, haciendo scratching en los espacios que sabemos que son violentos ¿Está digital? Sí, también lo vamos a cargar digital en la plataforma, todavía no hacemos el lanzamiento en redes Oficial Oficial, formal Ajá Pero justo estamos empezando en ello, entonces igual es un espacio precisamente abierto en el que pues igual si más personas que nos están viendo y están interesadas en participar en esta lucha y quieren contribuir Pues igual tenemos como secciones en la sección del tengo algo que decir, ¿no? Que justo es como yo tengo algo que decir, ok, mándanoslo, lo leemos, lo practicamos, lo metemos y lo publicamos Porque justo de eso se trata, o sea, de abrir más espacios en los que podamos hablar del tema, proponer soluciones, hacer cosas o incluso nada más apapacharnos, ¿no? Porque justo de verdad es muy desgastante y si la colectividad es lo que nos permite seguir avanzando O sea, si yo no hubiera encontrado restaurantera feminista, honestamente creo que hubiera pues continuado con lo mismo, ¿no? O replicado las violencias para pertenecer y sobrevivir en el sistema Pero pues tampoco te sientes bien con eso, ¿no? Claro, hubo un alto Bueno, pues ahorita vamos a tener que hacer un alto para poner rapidísimo la cápsula de María, ¿ya está? ¿Ahí está, Alexis? Sí, vamos a ir a ver la cápsula que María Ruiz preparó sobre el lenguaje inclusivo y ahorita regresamos Me gustaría como hacer la precisión Muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso Hay como dos temas acá El asunto del lenguaje incluyente Bueno, mientras La cooperación es de cinco pesitos Voluntaria, es un proyecto autogestivo Si nos ven por ahí, cinco pesitos Me gustaría como hacer la precisión Hay como dos temas acá El asunto del lenguaje incluyente Pues eso, pueden encontrarlo en librerías Amoshly Cafetería Rojo y Negro, también ya está Y si nos ven en la marcha del 25N, también pueden acercarse a nosotras Y vamos a tener fanzines Sí, si quieren también Ah, sí, pues están todas, todes, bienvenides a La Carta Elisa El día lunes vamos a hacer La Carta Elisa Es en la colonia Roma Sur Si desean la ubicación exacta para llegar a la reunión Pueden escribirnos vía Instagram En DM les estaríamos mandando la dirección Nos vamos a reunir a apapacharnos Hacer los carteles para la marcha Juntas Juntes Y poder compartir estas experiencias Y el 25N, también convocamos a todas las compas de la industria restaurantera Que desean llevar sus denuncias en pancartas Vamos a llevar nuestra propiedad Sí, tenemos nuestro contingente Este, nos van a poder encontrar ahí en la marcha del 25N Y vamos a llevar fanzines, vamos a llevar stickers Y... ¿Ya han participado como colectiva? De hecho, fue la forma en la que se originó Sí, en un llamamiento En la del 25N De hace dos años De hace dos años Ok Esa fue la primera Y en este sentido del... Tú me dices cuándo ya Si ya está lista, ya Bueno, entonces ahora sí ya, Alexis No sé, porque ya podemos ver la cápsula de nuestra compañera María Arroy Hay como dos temas Que es muy importante Así que... El asunto del lenguaje incluyente Y el de los pronombres de las personas no binarias Que son parecidos, sobre todo fonéticamente Pero no son lo mismo ¿Por qué? El lenguaje incluyente es una decisión consciente de incluir Valga la redundancia A las personas en nuestra comunicación Y ahorita profundizaré un poco más en eso Pero el asunto con los pronombres de las personas no binarias Es aún más delicado ¿No? Y más importante ¿Por qué? Porque tiene que ver con el reconocer la validez de la identidad de una persona Es decir, todas las personas utilizamos pronombres Normalmente están ligadas a nuestra identidad de género, ¿no? Si yo me considero un hombre Lo más común será que yo utilice pronombres masculinos Él, ellos, en plural Las mujeres suelen usar pronombres femeninos Ella, ellas Y en el caso de las personas no binarias El pronombre neutro más común en el español es Elle El plural, elles ¿No? Aquí el asunto es Que eso va más allá del lenguaje incluyente Porque tiene que ver con cómo una persona Se entiende a sí misma en este caso Y lo comparte con las demás personas Y eso es más delicado Que el hablar o no hablar en masculino genérico Que a lo mejor voy a usar conceptos que detonen otras preguntas Está bien Creo que lo importante es que vayan surgiendo esas preguntas Pero, pues sí, un poco Tanto para el tema del lenguaje incluyente Que tiene que ver con No usar el masculino genérico Es decir, no hablar en masculino Cuando hablamos de grupos mezclados en cuanto a género ¿No? Y ya sea decir Todos, todas y todes O solamente optar por el todes Etcétera Como hay muchas variantes Tanto en ese tema Como en el tema de los pronombres de las personas no binarias Creo que lo primero es Reconocer Que no es tan difícil como nos han hecho creer O sea Que hay como un estigma alrededor De Ay, no es que ¿Cómo quieren que reaprendamos Toda una forma de comunicarnos? Nada más por Entre comillas Un capricho de algunas personas ¿No? Y la primera precisión que habría que hacer Bueno, evidentemente no es un capricho ¿No? Nuestras identidades no son un capricho ¿No? A ti persona que me estás viendo Donde sea que me estés viendo Tu ser mujer Evidentemente no es un capricho Tu ser hombre tampoco lo es ¿No? Es lo mismo Tu ser una persona no binaria No es un capricho Pero aparte La verdad es que las personas Estamos volviendo A aprender una y otra vez Cómo comunicarnos todo el tiempo Cuando aparece una nueva aplicación En el teléfono Reaprendemos cómo nos comunicamos Cuando hay una nueva tendencia Una nueva frase en TikTok Reaprendemos cómo nos comunicamos Cuando entramos a un nuevo trabajo ¿No? Donde cada trabajo Tiene como su propio vocabulario A veces casi como de secta ¿No? Este Que el ERG Y que los Este No sé Tienen como su lenguaje corporativo Aprendemos cómo comunicarnos Entonces En realidad lo hacemos todo el tiempo Nada más que En la cuestión del lenguaje incluyente Y del respeto a los pronombres De las personas no binarias Hay un estigma ¿No? Hay un estigma de En realidad Creo que la pregunta es ¿Por qué tendría yo Que volver a aprender a comunicarme Por esas personas? Y eso es lo que es doloroso ¿No? ¿Por qué yo voy A reconfigurar mi comunicación? Por gente que no me importa Y ahí está El dolor ¿No? Ahí está lo duro El problema en realidad está En que esas personas Te deberían de importar Por el simple hecho de ser personas Las personas no binarias Y las personas LGBTQ+, ¿No? Todas las letras Por decirlo así Todas las identidades Entonces Lo primero ¿No? Que la pregunta original era ¿Qué nos recomendarías? Vencer el estigma ¿No? O sea Hacer un reto de empatía ¿No? De conectar con realidades Que en realidad No son tan distintas A la tuya ¿No? Que así como tú Conforme fuiste creciendo Te diste cuenta Que eras un hombre O que eras una mujer Así hay personas Que crecieron Y se dieron cuenta Que no eran ninguna de las dos ¿No? Y que tenían su propia experiencia Con el género Como cada una de nosotros La tenemos Es normal que fonéticamente Te parezca raro Porque sí Nos enseñaron Que las cosas sonaban De alguna forma Por naturaleza Cuando no es cierto ¿No? El lenguaje Es totalmente arbitrario No es natural Y lo segundo La práctica Y la repetición O sea En realidad Claro que cuando Cuando Empiezas a usar El lenguaje incluyente O alguna variante Del lenguaje incluyente Que O sea Como que tartamudeas No estás seguro Segura Segura De estarlo usando De manera correcta Pero pues Lo único que pasa es Que te equivocas Como cuando Se te sale una palabra Que no querías decir ¿No? Y corriges Y listo ¿No? Entonces también Como pues Empezar a usarlo Y sobre todo Hacer esta distinción ¿No? Sí Es importante Usar el lenguaje incluyente No masculinizar Nuestra comunicación Pero eso tiene que ver Con cuestiones Antipatriarcales ¿No? Como más de activismos Pero el respetar La identidad de las personas Eso no es opcional Hubo un tiempo Donde se popularizó Mucho el decir Pregunta pronombres Luego nos dimos cuenta Con prueba y error Que quizás era un poco Invasivo ¿No? Que quizás había gente Que no estaba lista Para compartir sus pronombres Entonces hay una Esta alternativa Que tú lo dijiste muy bien Yo digo mis pronombres ¿No? Como de Hola Yo soy tal Y uso el pronombre masculino O uso El, ella O él, ella, ella O solo ella O solo ella Etcétera ¿No? ¿Cuál es tu preferencia? Y eso Creo que le dice A la otra persona Si quieres decirlas Este es el momento ¿No? Sin tener que ponerle Como el spotlight De decir Dilo ahora ¿No? Dime cuál es tu pronombre Lo cual puede ser Un poco Sobre todo para Pienso en Yo trabajo con adolescentes En clase Soy profesor Entre otras cosas Y Pienso en que Si yo al inicio De mis clases dijera Me van a decir Sus pronombres ¿Esto es? Pues Les estaría empujando A salir del closet Antes de lo que necesitaran O así ¿No? Entonces Decir tus pronombres Y dejar un silencio A ver si la otra persona Los quiere decir Creo que eso es importante En cuanto a Las buenas prácticas Creo que Que otra cosa Como importante es Cuestionar ¿Por qué creemos Que el español Es inamovible Y que hay una institución En España Que es la que nos Tiene que decir Cómo es Cómo nos podemos Comunicar La comunicación Es nuestra Y es totalmente libre ¿No? Y la verdad Es que sí lo hacemos O sea Le hacemos Casi nulo Caso A la Real Academia De la Lengua Española En todo ¿No? En todo En nuestra comunicación Diaria ¿No? Usamos anglicismos Cosa que a la RAE No le gusta Usamos neologismos Cosa que a la RAE No le gusta No escribimos Facebook Así de que Con E Y E Y S Y no pasa nada ¿No? Entonces de nuevo Preguntarnos ¿Por qué esto es lo que nos Causa esposor? Y entonces creo que La mejor práctica Es trabajar La transfobia Interiorizada O la transfobia En general Que eso lleva A la transfobia Hacia las mujeres Y hombres trans Y hacia las personas No binarias Que también son personas trans La homofobia La lesbofobia La bifobia Y entonces Nos daremos cuenta Que ahí está Un problema más grande ¿No? En el rechazo A la diversidad Que nos lleva A querernos excusar En los diccionarios Para invalidar Identidades Ajenas Creemos Lo vimos mucho En la cobertura De la Dolorosa tragedia De La magistrada Ociel Que Creemos que es suficiente Con escribir En neutro El sustantivo ¿No? Voy a poner el caso De profesore ¿No? Pero entonces Terminamos diciendo El profesore La cosa es que En español Los artículos También tienen En género ¿No? El es el artículo Masculino La El artículo Femenino Y le Es el artículo Neutro Entonces También modificamos El artículo Y en lugar de decir El profesore Decimos Le profesore ¿No? Suena Chistoso a lo mejor Para algunas personas Hay a quien le recuerda Al francés y demás Es la propuesta Más popular ¿No? La propuesta que más se usa Y la que la mayoría De las personas No binarias utilizan Y creo que Pues quien dicta Sobre la propia identidad Es quien la habita ¿No? Eso me parece un tip útil Y Lo más importante Y lo he platicado Con otras Con personas activistas Es generar Contradiscursos Eso es lo más importante Más que contestarle Directamente A esta gente Es Que ellos tienen Una plataforma Porque así es Así son los medios Democráticos Y cada quien Todas las voces Pueden abrir su cuenta Pero yo tengo Mi plataforma ¿No? Y yo también Puedo decir cosas Yo decido Qué decir ¿No? Y entonces Generar Contranarrativas Es más importante Que nunca Hablar de lo LGBT Hacernos visibles Siempre que podemos Incomodar en los espacios E incluso O sea Por ejemplo Yo conozco gente LGBT católica Que tiene grupos De Este De Biblia Y que esa señora Lesbiana Haya decidido Porque es su creencia Poner Un grupo de Biblia Y ser abiertamente Lesbiana No es la manera Que yo lo haría Pero es muy poderoso ¿No? Y es muy valioso Entonces creo que Hacernos visibles En todos lados Eh Hay un manifiesto Que a mí me gusta mucho El manifiesto Queers Lean esto Que se distribuye En una marcha Parece que en el 90 En Nueva York Que dice Ser queer No se trata De un derecho A la privacidad Eh Sino un derecho A Ay se me olvida La frase textual ¿No? Pero Es como un derecho A ser públicamente ¿No? Y a enfrentar A los hipócritas Y demás Creo que Generar Contra narrativas Contra discursos Y hacerlo de manera Colectiva Es fundamental Si yo Como yo Una persona cisgénero Eh Veo Que hay creadores trans Que están haciendo Contenido Promoverlo No solo consumirlo Digerirlo Entenderlo Asumirlo Promoverlo ¿No? Este Incluso si tienen proyectos Pues pagar los proyectos ¿No? O sea Usarlos Pocos o muchos privilegios Que tengamos Para potenciar las voces Que son menos escuchadas Que la nuestra ¿No? Y si me permitieras Decir como Algunas personas Que me parece como importante Yo Este Hay un Chique no binarie Transmasculino Que se llama Dante Ureta Que yo A Dante Le admiro Y le quiero muchísimo Este Moro Alessandri Creador de contenido Un hombre trans Este Evidentemente Laurel Miranda Irene Valdivia Ofelia Pastrana Que son mujeres trans Este Y muchas otras personas Pero Yo Siempre que puedo aprovechar Para decir que sigan a Dante Lo hago Porque me encanta como La manera en que piensa Y Hace contenido específico Para personas trans En TikTok Que me parece como Como importante Promover Bueno Esa fue una capsulita Que les preparamos Para disrupciones Porque ahora nos unimos La red Y disrupciones Y Cada semana Vamos a presentar Igual una entrevista Igual vamos a irlo modificando Para ver de qué forma Vamos a hacer esta mezcla Más Arrumposa Más dinámica Sí Mucho más dinámica Y para esta ocasión Hablamos con Abrazo Grupal Era Quien estuvo en la cápsula Se llama Luis Ruiz Y junto a Andrea Natsahuatza Tienen este Colectivo Que lo que hacen Es justo Acompañar Pues estos Aprendizajes De Lenguaje Inclusivo El No sentirnos Soles No Justo Es un hombre Siempre viene de ahí ¿No? El abrazo grupal De saber que somos todos Y que a veces Cuando eres parte De la diversidad Pues puedes sentirte Un poco Sola O solo Sole Y lo que hacen Elles es Justo recordar Que somos Como decía Luis Ya no es una minoría Ya no hay una minoría Sino que estamos En todas partes ¿No? Y pues ahora Vamos a hablar Con Dani Pastrana Que está Que está Conectadísima Hola Dani No te escuchamos Dani Si tienes tu micro Encendido A ver Espera A ver Habla Dani Esperen Porque No escuchamos a Dani A ver Dani Habla Como que ¿Nos escuchas tú Dani? ¿Nos escuchas tú Dani? Te escuchas muy bajito Entonces si puedes hablar Más fuerte Para que Escuchemos En las ocasiones ¿Nos escuchamos más fuerte? Sí 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 Pero tienes que hablar Muy fuerte Sí Ahí ya te escuchamos más Sí Un poquito más Sí 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 Oye Dani ¿Estás celebrando? Sí Sí Estamos en la parte Más escornita De los premios De los premios ¿Estoy? Está Diana Manso Ahí Hola Diana es una gran reportera Y medio aliado De acá de pie de página Otra vez Diana Muy bien Allá en los premios Oye ¿Me voy a ir ¿No? Sí Cuéntanos Dani ¿Cómo te fue con el premio? Sí Y empieza Empezamos a hablar Sobre periodismo Y Placitamos mucho De muchas historias Que tienen que ver Con cómo hacemos El trabajo que hacemos Los proyectos que tenemos Y Pues ya Eso nos puede llevar Una larga 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 plática Por eso yo No me había No he podido dirigir A la Al hotel Y a la administración Y por eso estoy hablando Como en estas condiciones Porque es la parte Donde todo el mundo Empieza A tener Pues ya más relajado Después de los premios Y de las fundaciones Y de las organizaciones Entonces empezamos a hablar De las cosas que más nos dicen Y así estamos acá Espero que acá Solo habla Intenta hablar un poquito Más fuerte Nos dice Alexis Si te escuchamos Un poco más Pero Más fuerte Porfa Dame la premiación Y no lo está No, ahí como que Ya no te escuchas No, ¿verdad Alexis? ¿No se escucha? Dani No No te escuchamos ¿Bien? No, a ver Esperen Porque estamos teniendo Problemas con Daniela Que no la escuchamos No los escucho Muy bien A ver Habla Sí, habla Es que te escuchas Muy bajito Dani Pero igual Nos puedes contar Pues que son los premios Roche Porque quizá Algunas personas No saben Que están premiando ¿No? Por allá Sí Es que no se escucha Mucho Pues Entonces Muy bien En que les platique Nada Mejor que les saludo Nada más Porque Es como extraño Estarles platicando Y que ustedes No me escuchan Yo les estoy corriendo Si te escuchamos Ahorita que dijiste Que es extraño Que estés platicando Y que no te escuchamos Si te escuchamos Ya ahorita A ver Cuéntanos Sobre el premio Bueno Sobre los premios Roche Lo más importante De América Que son los De la Enfermedad Y los De la Enfermedad De la Enfermedad El jurado Sobre todo Porque El jurado Y el nivel De 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 O sea El nivel De Conestrucción Es muy alto Tienen Esos cángeles Muy altos Para el Perú Y el jurado Como lo califica La fundación Gabo Bueno Es un jurado Que La fundación Gabo Termina siendo Pues Como Un nivel De competencia Muy alto Entonces Nosotros Estábamos Estábamos En las Finales Por En la Serie de Trabajos Que hicimos Sobre la Vacunación En México Sobre la Campaña De Vacunación De COVID Al final La Que ganó El premio Fue Una Colega Argentina De La Nación De Argentina Que Hizo Una Sire De Trabajo Sobre Salud Mental En Adolescentes Hubo Dos O tres Trabajos Finalistas De Ese Tema Uno En Argentina Otro De Chile Podría Haber Estado También Uruguay Porque Es un Tema Que Cruza Mucho En Toda la Región Pero Tiene Trabajos Bastante Y Bueno Lo que Gusta Es Conocer Al Mejor El Periodismo Que Se Hace En Temas Básicos De Salud Que Tiene Que Con Con Alimentación Que Tiene Que Ver Con Salud Mental Que Tiene Que Con Violencia Estética Salud Productiva Y Todo Eso Entonces Pues Estamos Unidos Periodistas Como De todos Los Países De Brasil Mucho Brasil México Quizá Eran Las Delegaciones Más Granas ¿No? De Periodistas Que Han Postulado Trabajos Quizá Estaba Diana Porque Ella La semana El Más Pasado El Año Pasado Tuvo Un Premio De Periodismo Tuvieron Como La Mención La Merítica De Esta Más De Constitución Que Es Bueno Estas Opciones Para Salir De Los Proyectos Ok Dani Y Te Vemos Ahí También Medio Cansada Creo Que Has Estado Haciendo Bueno Llegaste Días Previos A Esta Premiación Pero También Nos Estuviste Comentando Que Has Hecho Hay Algunos Recorridos Ahorita Por Estas Manifestaciones Que Se Están Dando En Perú Respecto A Las Mineras En Panamá En Panamá Perdón Panamá Y Son Las Manifestaciones Más Grandes De hecho Las Más Grandes En la historia De Panamá Son Unas Manifestaciones Que Llevamos 27 Días O Llevan 27 Días De Bloqueos Hoy Estuvimos Recordes De Toda La Zona Donde Hay Bloqueos Han Sido Manifestaciones Que Empezaron Jóvenes Primero Antes Que Nacos Pero Luego Se Llevaron Un En Las Universidades Paradas Toda La Educación Parada Luego Se Llevaron Los Médicos Y Los Trabajadores Obreros Que Hoy Realizaron Un Paro Nacional Trabajadores De Obreros Por Muchas Cosas Que Son Similares A Los Que Nosotros Tenemos En Nuestro País O sea El Tema Lo Detonó Todo La Minería Es Una Historia Que Ha Resumido Pero Una Minera Que Es La Canaria Que Es Lo Más Grande En Centro América Que Empresa La Oposición Porque Ya Había Un Fallo Que Había La Corte En 2020 Y Aún Así Se Exigió Siguieron Trabajando Y Ahora Les Ratificaron El Contrato Por El Rechazo A La Operación De Esta Minera De Cidantes Que Aquí Hay Una En Conciencia Ecológica En Los Sectores En Que Los Jóvenes Se Empezaron Empezó El Problema Por Ese Pero Se Le Han Ido Sumando Una serie De Reclamos De La Ciudadanía Contra La Corrupción Contra La Inestabilidad Laboral Porque Todos Los Reclamos Que Podemos Tener En Todos Los Países De Muchos sectores Entonces Estoy A Siguiendo Que Se Le Lleva Un Mes En clase A Die Y Pues Hoy Por Ejemplo En El Recorrido Que Hacíamos Por El Centro Había Muchísimos Más Policías Que Turistas Porque Está Todo Bloqueado Y Así Se Mantienen Muchas Regiones El Gobierno Ha Hecho Como Digamos Ha Tomado Las Peores Decisiones Como Cancelar Las Cuentas A Los Sindicalistas Para Que Han Estado Protestando Entonces Eso Nunca Va A Llevar A La Salida Entonces Así Nos Llegamos Aquí Y Entonces Si Yo Tenía Que Estar Participando También En Un Foro Sobre El Tema De Salud Porque A Eso Venía Pero Me Fui A Ver Qué Pasaba Con Las Protestas Y Con Los Bloques Porque Porque Somos Periodistas Porque Es Un Tema Que Nos Cruz A Todos Los Países En Donde Estamos No O sea No Es No Es Un Tema Solo Panamá Lo Que Es Muy Extraño Que Ocurriera En Panamá En Panamá Que Es Como El Lugar Que Nunca Había Haber Paros Ni Protestas De Donde Está El Edificio Tom Donde Está Toda Una Zona De Panamá Que Estuvo El Control Del Canal De Panamá Estados Unidos Desde El Año 2000 En Este Lugar Donde Uno Piensa Que Jamás No Haber Protesto Pues Tienen Un Mes Con Un Mes Inéditas Para Todo El País Y No Parece Que Vaya Parque Entonces Pues Digamos Repetimos La Misma Lo Mismo Porque Además Han Sido Los Jógen Los Salidos Y Pusieron La La Vara Muy Alta Para Todos Los Más Sectores Lo Mismo Que Vimos Hace Un Poquito De Tiempo En Guatemala Los Jóvenes Y Hace Un Poquito Más De Tiempo En Colombia Los Jóvenes Jalen Hasta Aquí A la Clase Política Y Jalan A Otros Sectores De La Población A Que También Puse Le Pongan Un Hasta Aquí A La Clase Política Entonces Esa es una cosa Que ya estamos Viendo Como Patrón En Distintos Lugares De La Vecen Desde Yo creo Que Sí Muy Claramente De Chile En 2019 Hasta Ahora Pues Te Te Esperamos Acá Y Les Llego Diplomas De Cada Una Y El Mensaje De Una De La Que Es Una Brasileña De Los Mejores Periodistas Que hay Decía Que Hace Muchísimo Que No Se Se Están Conmovida Por Una Lectura De Reportajes Que Hizo Recordar Que Es El Peritimiento Que Mejé Hacer No Entonces Esa es Como La Extensión Y La Felicitación Para Ustedes También Para Arturo Para Los Compañeros De La De De Chapas Paralelo Y En General Para Todo El Es Porque Página Porque Sí Ha Sido Muy Aplaudido Muy Reconocido Y Este Y Y Sí Como Con Esta Idea De Que Es Es Un Que Está Marcando Como Muy Pocotas En Esta Ración Muy Bien Muchísimas Gracias Dani Ya Vamos A Regresar Acá Te Esperamos Ya No Los Veo Entonces Ya No Se Si Por Los Pequilas Y El Vino Pero Yo Ya No Los Veo Les mando Un Abrazo Muy fuerte Abrazo Dani Ahí Seguimos Ya ¿Verdad? El Vino Así Estas Son Prácticas ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.